Francisca Viveros es Paquita la del barrio, una mujer fuerte y sensible a la vez. Hoy la conoceremos en este video. Y yo me pregunto, ¿por qué su mirada tan triste? ¿Por qué las letras de sus canciones? ¿Por qué su sensibilidad? No es para menos, ella tuvo una vida muy difícil y muy triste. Con dos matrimonios y dos engaños. El primero de ellos era un hombre que tenía una familia y un hogar. Y el segundo lleno de engaños y de infidelidades. La muerte de sus gemelitos y mucho más.